Pero está mirando la línea, así es que está habilitado. Vendrá el centro, el área, ¡cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arquipiño! ¡Gol de Belgar! ¡Apareció como nueve! ¡Iberico, señores! Para mandarla a guardar, un pivoteo antes y Luis Iberico abre la cuenta en el Estadio de la Unza. ¡Melgar uno! Universitario de Deporte cero, el Chaca en la previa, en el golpe de cabeza Galeano y la manda a guardar Iberico. ¡Uno a cero! ¡Gol apuesta total! ¡Para ganar hay que creer! En la pelota parada lo abre Melgar, jugada trabajada, Galeano en el primer palo. La peina para atrás, Iberico aparece a la espalda de Quina y dentro del área chica lo termina sorprendiendo a Romero. En el trámite lo merecía, en el juego había tenido alguna que otra ocasión. No había logrado concretar, pero era mejor Melgar y lo lleva al resultado. ¡Gol de Iberico! ¡Y el 1 a 0!